Una historia con final feliz, aunque empezó muy mal, muy mal empezó. Asaltante, machete en mano, les aventaba los ladrillos a los policías para que no lo agarraran. Es que él estaba trepado en la azotea y desde ahí, apedrada, se agarró a los policías hasta que uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes, ya me tienes hasta la madre. Había asaltado a un taxi de aplicación en la zona ponente de la capital queretana. Los vecinos de la colonia Libertadores de América salieron en apoyo del trabajador del volante, pero el presunto ladrón intentó huir por las azoteas. Se encontraba rodeado, pero con machete en mano trataba de causar temor. Incluso, aventaba tabiques a los uniformados. Poco a poco, los ánimos subieron de tono, ya que en un descuido, el sujeto brincó para escabullirse entre las calles Miguel Hidalgo y Villarreal, pero no lo logró. Rodeado por policías, un oficial se armó de valor y tomó la hoja afilada del machete con la mano para lograr someter al presunto asaltante. Pero los vecinos querían lincharlo. Fue detenido y remitido de inmediato ante la Fiscalía para que sea la autoridad competente quien determine su situación por el delito de robo al transporte, así como lesiones en grado de tentativa. ¡Fuerza Informativa Azteca!